Sigue No paramos esta noche Que levanten las manos los que van a hacer el amor esta noche A ver, a ver Óyeme, óyeme El amor Y tocando huevo Óyeme, óyeme Yo también Saltando Esa es mi cumbia Noche ¿De qué? De rujo ¡Locura! ¡Locura! Sé que estás mirando Te vas acercando Y esa chímica que se produce nos está tratando Poco a poco lentamente Se produce el deseo de tenerte Poco a poco lentamente Que nos vamos olvidando de la gente Caliente, caliente Se siente, se siente Se siente, se siente Caliente, caliente Se siente ¿Dónde está mi mujer esta noche? A ver ¡El grito! ¡Está conmigo todos! Óyeme, óyeme Quiero hacerte el amor Y tocar tu cuerpo Óyeme, óyeme Quiero hacerte el amor El amor Y tocar tu cuerpo Sigue, sigue las palmas ¡Ey! 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 Sé que estás mirando Te vas acercando Y esa química que se produce nos está tan... Suavecito, por favor, suavecito Poco a poco, lentamente Se produce el deseo de tenerte Poco a poco, lentamente Que nos vamos olvidando de la gente Caliente, caliente Se siente, se siente Caliente, caliente ¿Dónde está mi mujer esta ardiente? ¡Ey! ¡Ey! Cántala a Quinta Vergara, dice Óyeme, óyeme Quiero hacerte el amor ¡Más fuerte! ¡Ey! ¡Una vez más! Óyeme, óyeme Quiero hacerte el amor El amor Y tocar tu cuerpo El amor Y tocar esa zona Que ni siquiera en tus cuentas Deja que te muerda por distintos lugares Porquemos nuestro cuerpo Sin demor Sin pudor La pasión Es sensual Hagamos el amor Hasta que lo pueda mar Dime despacito si te excita Tu empujas Tuya sabe cómo suena Tu noche de montas Óyeme, óyeme Yo también Y tocar tu cuido Óyeme, óyeme y quiero hacerte el amor Y tocar tu cuerpo